Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, bienvenidos a Secretos de Urgencias, capítulo, perdón, cuarta temporada, capítulo número 3. Sí, 3, perdón. Este, bueno, ahí va, es que estoy nervioso, déjenme les digo que estoy bien nervioso porque el día de hoy tengo así de invitada en este programa a alguien a quien yo quiero muchísimo, pero de verdad la quiero mucho. Y la quiero mucho porque me enseñó, me enseñó muchos tips sobre cómo estar a cuadro, sobre, no sé, me enseñó seguramente más de las, más de la mitad de las cosas que yo sé aquí, porque la otra mitad me la enseñó Arturo, que era su compañera, entonces, bueno, el día de hoy nos acompaña así Grecia Yeudiel. Grecia, de verdad, qué honor y gracias, gracias porque nos puedes acompañar el día de hoy. No, hombre, Doc, de verdad yo súper agradecida contigo por invitarme y nada que agradecer, o sea, al contrario, estoy muy feliz, muy contenta de ver este crecimiento que has tenido, como realmente los medios también son lo tuyo. Aparte de la medicina, también los medios se te dan muy bien, así que feliz de estar aquí contigo. No, no, pues ahorita vamos a, ahorita regresamos, vamos a, vamos a iniciar capítulo número 3, cuarta temporada, Secretos de Urgencias. El día de hoy vamos a platicar un poquito sobre urgencias en el hogar, y urgencias en el hogar las vamos a platicar, lo vamos a platicar con Grecia. Déjenme les presento a Grecia, primero, quiero que vean lo que yo veo de ti, Grecia, de verdad. Grecia, yo la conocí en pandemia, y lo he dicho muchas veces, yo reestructuré mi familia en pandemia, y la reestructuré porque, pues, había que hacerlo, creo que todos crecimos mucho y yo crecí mucho en ese sentido también. Encontré gente increíble en la vida, gente que me enseñaba muchas cosas, tú fuiste una de ellas, tú fuiste una de las primeras personas que me permitieron como perderle el miedo a la cámara, para entender que no todo estaba escrito, que no seguíamos todo el guión, era en Radio Telecina de Aguascalientes, en la mañana radio, y en la tarde la entrevista de la tele. En la mañana estábamos muy ordenaditos porque seguíamos todo el guión, en la tarde estábamos muy desordenados porque Arturo nos hacía perder el guión, ¿no? Algo así pasó, y de veras, después de todo ese tiempo, digo, hicimos Mesa 3, hemos hecho, digo, pues no sé, creo que ha habido ya muchas intervenciones familiares, porque ya conozco a tu familia, conoces a la mía, hemos tenido oportunidad de conocernos en aspectos muy personales, y yo desde aquella ocasión en Mesa 3, cuando terminamos el programa, y nos puse a platicar muy honestos, yo entendí que en ti tengo a mi hermanita chiquita, de verdad. ¡Ay, Doc! ¡Qué bonito! Muchas gracias. No, gracias a ti. Sabes que eres igual correspondido, y de verdad se ha hecho precisamente esta amistad, esta hermandad tan padre, y que aunque a veces no nos podemos ver por el trabajo, o lo que sea, sabemos que ahí estamos, ¿no? O sea, estamos para lo que necesite el uno del otro, y de verdad, pues qué gusto. Pues sí, ahora te presento el proyecto, el proyecto es Secretos de Urgencias. Tú lo viste nacer, porque cuando yo te platicaba que quería hacer una difusión de información, hicimos el podcast, y el podcast era Secretos de Urgencias a través de Spotify, y lo teníamos ahí montadito, ¿no? Claro. Solamente era audio, eran unos audios de tres a cinco minutos, solo información así muy técnica. Cuando hicimos la segunda temporada, fue como en ese momento en el que se acababa ya todo, se acababa de romper todo este rollo de pandemia, y ya yo me sentía como más libre, ya hablaba más. Tercera temporada ya la hicimos con video podcast, y esta es la cuarta temporada, entonces en realidad ya estamos hablando, ya estamos en ese momento en el que podemos platicar de urgencias, llevarlo hacia la gente, y en este momento de urgencias, pues hablar de urgencias en el hogar, pues es algo que tú conoces, que tú dominas, y que tú cuidas mucho, ¿no? Sí, así es, es que sabes que en el momento en que te conviertes en mamá, de verdad te cambia todo, ¿no? Y siempre es algo que digo, y a lo mejor suena como cliché, porque todas las mujeres seguramente lo dicen, te cambia la vida, sí, pero de verdad, o sea, tus prioridades, lo que necesitas, lo que tienes que cuidar, ya es muy diferente, ¿no? O sea, de verdad tienes que ver detallitos incluso en la casa que antes podían pasar inadvertidos, hasta el hecho de dejar un cuchillo en la mesa, ¿por qué ahora ya no lo tienes que dejar? Porque pues de repente llega otra personita que no sabe los peligros que hay, que esto implica. Entonces de verdad, sí es como tener un radar de todo el tiempo detectar peligro, para que no haya mayor problema. Cuchillos, los, el cuchillo ya no debe de tener absolutamente nada fuera de donde está, de la mesa, de la tabla, de lo que sea. Exacto. Las, las, ¿cómo se llama? La cazuela, ¿cómo se llama? El asa de la cazuela. Ah, claro. Ya no puede estar girada hacia afuera porque cualquiera le pega y se viene encima, ¿no? O sea, ha habido, ha habido muchas cosas. Fíjate que eso que tú acabas de comentar ahorita, ya no podemos dejar así la mesa como la dejábamos antes, con la, sin la precaución de que llegue un niño, porque ahora ya hay un niño en casa. Ya no podemos, ha habido, ha habido escenarios en donde el niño solamente por querer alcanzar algo de la, de la estufa, pues, o se puede quemar, o puede tumbar un disco duro, o puede tumbar, el libro de la producción. O puede tumbar la cazuela con agua caliente, con agua hirviendo, y todo eso se viene encima de los niños. Exacto. Hace, la semana pasada, la semana pasada dije algo que me funaron, pero así me fue como en feria. Primero, la semana pasada yo les platicaba una historia de un niño que iba viajando sin protección. Digo, yo lo que quería decir es que no estamos juzgando aquí cuando ya pasaron las cosas, que nadie se merece, nadie, nadie se merece que después de que te acabe de pasar algo muy malo, lleguen, ya tú te estás diciendo todo lo malo que te, que alguien te pudo haber dicho, nadie es tan creativo como para decirte algo que tú no te dijiste, ¿no? O sea, que el hubiera no existe, sí, pues, o sea, y que vamos a, vamos a trabajar sobre el, que cómo no nos vuelve a pasar eso, pero no en el momento en el que ya la estás pasando muy mal. Estas cosas que ocurren, que en el momento en el que se te cae agua caliente, que tienes algo que se llama quemadura por escaldadura, te cae agua en, pues, son cuerpecitos muy pequeños, una ollita de agua caliente que a ti te quemaría los pies, pues, al niño le quema todo su cuerpo. Prácticamente, sí. Y al niño le duele, y le duele, se queja muchísimo, salen ampollas, sale, y hay que correr rápido al hospital. Esas, esas condiciones, te la quiero preguntar así, así, ¿tú cómo lo haces? ¿Tú cómo haces esa, 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 o qué tantas ideas pasan por tu cabeza cada vez que, cada vez que un peligro, cada vez que detectas un peligro y dices, híjole, yo tendría que ir al hospital, tendría que hablarle, tendría que correr, ¿qué haces? ¿Sabes qué? Sí es como muy complicado porque incluso yo creo que ninguno estamos, vaya, libres de culpa, ¿no? O sea, todos en algún momento, a todos los papás nos ha pasado algo, en casa o fuera, pero a todos nos ha pasado algo. El pediatra de mi hijo tenía un dicho muy común que decía, hay dos tipos de papás cuando hablas de las caídas de la cama, ¿no? A los que ya se les cayó y a los que se les va a caer, porque dice inminentemente, va a pasar. Entonces, simplemente es como, pues, que puedas reducir el peligro, pero no estás exento de eso y muy probablemente te va a pasar. Entonces, yo creo que sí te pasa por la cabeza como mil cosas. O sea, yo cuando detecto algo que digo, deja el cloro afuera. Y entonces empiezas como a pensar, y si se lo tomó, y si lo agarró, y si lo abrió. Y de verdad también como que te saturas con esta idea de decir, es que si sí lo hizo, ¿qué sigue? Porque incluso a veces ni siquiera estamos 100% preparados para qué se tiene que hacer en el momento. Y además también a veces te llega como esta frustración de, mala mamá, yo lo vi, no lo quité. Y entonces en lugar de pensar, ¿qué voy a hacer o cómo lo soluciono? Pues ya te estás culpando y estás diciendo, ¿por qué no lo previne? Bueno, pues en algún momento va a pasar, si no eso, alguna otra urgencia o algún otro peligro. Y más bien es como estar preparados. Y aún así cuando te preparas, porque últimamente ya hay mucho como que curso de primeros auxilios para papás y para niños pequeños y demás, yo creo que aún con lo más que te prepares, Doc, siempre va a haber algo que a lo mejor te rebase. O siempre va a haber algo que no tenías tú planeado, que no tenías tú pensado cómo solucionarlo. Pero pues pasa y en ese momento es como, o sea, a ver, nos centramos en qué se va a hacer al respecto. Ya no pensar qué pudo haber sido, qué deje de hacer, qué no hice bien, sino ahorita cómo lo solucionamos. Claro, hagas lo que hagas. Así como hagas lo que hagas, en algún momento tú fuiste cuidadoso y todas las botellas estuvieron siempre tapadas, escondidas, en un lugar poco accesible. Pero va a llegar un segundo en el que estés descuidado y en ese segundo pueden pasar mil cosas. Así es. Es algo real. Y algo que tiene que tener en cuenta la gente es que inmediatamente hay que correr al hospital. Hay que correr al hospital al que sea tu oportunidad de hospital. O sea, yo veo gente que dicen, híjole, pues es que ¿con qué dinero voy? Pues con nada. O sea, si no tienes dinero, vas sin dinero, pero vete al hospital. O sea, ¿a qué hospital? Pues primero, pues busca, tienes que tener en mente cuál es tu hospital. O sea, dices, a ver, yo ahorita, no sé si te platiqué, pero yo me cambié de hospital. Ya no estoy ahí en el Hospital Hidalgo y me cambié al Hospital Tercer Milenio. Y yo veo la gente que llega, pues sin dinero llega al hospital. ¿Por qué? Porque es un hospital público. Entonces, hace, en tiempo de pandemia, veíamos a la gente que se quejaba porque llegaban a estar médica y les cobraban dinero. Y dicen, ¿cómo es posible? ¿Qué inconscientes son? Pues no son inconscientes, es un negocio. O sea, te están cobrando por eso. Es un hospital privado. Claro. Entonces, tienes que saber a dónde vas a llevar a tu paciente y llevarlo, pues. O sea, si llega la gente a un hospital, si llega la gente a un hospital y quieres mugrosear a todo el hospital, pues el hospital te va a volver a ver feo en cualquier lugar. O sea, si tú llegas amable, yo soy hijo del Seguro Social. Y digo que soy hijo del Seguro Social porque ahí seguramente recibí todas mis atenciones durante la infancia y a mi mamá la vi todo el tiempo ir al Seguro Social. Cuando llegaba mi mamá la trataban bien porque ella trataba bien a la gente. Pero si llegas diciendo, ay, es que yo vengo del privado, es que aquí está sucio, es que aquí huele feo, es que aquí la gente, el señor huele feo, pues toda la gente te va a ver así como, a ver, ¿qué más vas a criticar? Estamos esperando, a ver. Exactamente. Esas cosas pueden estar ocurriendo. Fíjate que Crecia tiene, tiene su mamá, tiene su tía, que están así como, pues personalidades así como muy, muy, pues muy bonitas las personalidades de ella, te cuidan mucho, cuidan mucho a tu hijo. Y ellas, ¿qué te enseñan así de cómo prevenir accidentes en el hogar? Yo creo que ellas están siempre como más al pendiente que yo, de verdad. O sea, de repente hay días que, no sé, en la mañana con las prisas y que el lunch y el desayuno y llevar al niño y el trabajo, pues sí pierdes de vista algunos detalles, aunque ya sabes, ¿no? Como lo que te decía yo ahorita, oye, que el cuchillo, que le estaba picando el pepino al niño y pues se me olvidó y dejé ahí el cuchillo. Y ellas son las primeras en, llegan a la casa y como que inspeccionan, ¿no? Así de, es que hoy dejaste un cuchillo afuera. Es que hoy el cloro estaba, no estaba en su cajita. Es que hoy, o sea, todo te lo van como detectando. Y a veces sí digo, ay, Dios mío, o sea, vinieron las inspectoras. Pero de verdad es bonito porque sí, a veces a ti se te puede ir, se te puede pasar ese detallito por las prisas, por la rutina del día a día. Y qué bueno que siempre haya alguien, y más si son pues cuidadores de tus hijos, que estén al pendiente, ¿no? Que detecten peligros que a lo mejor tú ya por ser tu casa y que la ves todos los días, ya no detectas a veces tan fácilmente. O no sabías que podía ser un peligro. Yo, por ejemplo, decía, pues es que mi hijo sube bien las escaleras desde que empezó a caminar. Yo lo veía pues como si nada, digo, pues lo hace muy bien el niño. Pero ellas me decían, no te confíes, porque no sabes si en algún momento estén sucias, estén más resbalosas. Y pues entonces, aunque sepa subir muy bien las escaleras, pues hay que tener cuidado, ¿no? Entonces sí también son como cositas que luego te ayudan precisamente a agarrar también más como esta experiencia de cómo prevenir esos accidentes en el hogar. Y yo creo que nunca están de más los consejos de mamá. Ahora, actualmente, o yo así lo he sentido, en la actualidad se critica mucho como esta parte de es que las ideas de las mamás de antes ya no aplican. Sí, a lo mejor hay algunas que son obsoletas cuando hablamos a lo mejor de mitos y de estas ideas que no tenían ninguna, vaya, que no son nada objetivas, sino simplemente ideas de las abuelitas. Pero hay otras que no, hay otras que sí te sirven y que sí son buenas y que al menos y a lo mejor no te hacen, vaya, que a lo mejor alguien diga, no, pues realmente no es cierto, bueno, pero no estaba de más, ¿no? Que tomaras esa precaución, que tuvieras ese cuidado porque por algo alguien en algún momento dijo, aquí hay peligro, ¿no? A alguien ya le pasó alguna circunstancia. Yo, por ejemplo, te voy a ser sincera, o sea, yo cuando veía en las noticias, porque llegaba a ver muy, muy común, que decían, es que un niño se ahogó en una cubeta. Yo decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo a alguien se le ahoga un niño en una cubeta? No, pues sí, porque los niños en dos segundos ya los perdiste de vista. Y entonces si tenías ahí la cubeta con la que estabas trapeando o la cubeta de la regadera para ahorrar agua y demás, pues los niños de verdad en un segundo hacen cualquier cosa. Y pues obviamente si le gana el peso, pues se va a ir y se va a ahogar. Entonces son detallitos que de verdad a veces uno dice, ay, ¿cómo? No es posible. Pues sí, o sea, en tu cara se caen, imagínate, cuando te distraes dos segundos, ¿no? Claro. Y para toda esa gente que tiene las ideas perfectas y que dicen, no, es que es culpa de la mamada inconsciente, no, no, no es cierto. O sea, a todos nos puede pasar, aunque nos sintamos perfectos, porque así como lo dice Andrés, el pediatra. El pediatra, sí, Andrés González. Andrés González, así como lo dice Andrés González, solamente hay dos clases de papás, a los que ya les pasó y a los que les va a pasar, porque de que nos va a pasar, nos va a pasar. Y eso es importante, pues. Fíjate, está bien chido estar escuchándote de que tu mamá, tu tía, están muy al pendiente de ustedes, de ustedes familia. Y ahorita hay muchísima, hay muchas familias en donde la abuela se ve involucrada en la crianza de los hijos. Es diferente, digo, no todo es como criticable, porque es que ahorita estamos en tiempo de redes sociales y toda la gente se siente con el derecho de criticar. Exacto. Pero no nos ponemos empáticos con las situaciones que se están viviendo. La generación ahorita, efectivamente, dependemos más de la, yo tengo una tía ahorita porque mi mamá ya no está, pues, pero mi mamá mientras estuvo, pues, cuidó a mis hijos. Mi tía cuida a mis hijos, les inyectó, estoy seguro que le inyectaron, mis hijos les inyectaron a mi tía y a mi mamá, vitalidad. Estoy seguro que lo hacen contigo, con tu mamá, con tu tía, porque les inyectan una vitalidad que ellas no tenían. Y en algún momento alguien me dijo, sí, claro, pues, la obligación las hace andar. No es cierto. No. En primer lugar, en el tiempo en el que vivimos, ya la mujer es muy, la mujer trabaja, la mujer sale de su casa, que eso es algo que no teníamos antes. O sea, en el tiempo de mi mamá, pues, mi mamá trabajó, pero trabajó en su casa. Y la mayor parte de las mujeres se quedaban en casa. Entonces, no necesitaban que alguien les ayudara con sus hijos, ¿no? Y aún así, había parto y córrele, la mamá iba a la casa de su hija a cuidarla. Pero todo esto que está ocurriendo ahorita, pues, es cambio generacional. También es cierto que hay muchas personas, familias enteras, hombres, mujeres, que ya descargan mucha responsabilidad en la abuela. Pero esas son, o sea, hay situaciones diferentes en cada casa, no podemos generalizar. Y que la abuela haga participación activa en la crianza, en el cuidado, pues, es algo que si le dejamos que cuide, pues, cuida todo, ¿no? Había un dicho que decían en ese tiempo, que decían que cuando nos dejaban, y ahorita va a ser mal visto seguramente el dicho, pero decía que cuando nos dejaban en casa ajena, o sea, cuando nos dejaban con todo y nalgas. Eso no significaba más que que nos dejaban como listos para que te pudieran pegar, te pudieran nalguear en caso de que tú hicieras algo inadecuado. Entonces, pues, como niños sabíamos que en casa ajena también había que portarnos bien, porque si no, ahí te podían nalguear también. Y en casa ajena era con mamá, papá, tíos, no sé, esas cosas que ahorita tú dices, no, 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 el tiempo no está como para que yo abandone a mis hijos o los deje en cualquier lugar. Sin embargo, eso hablaba solamente de disciplina. Si yo le dejo a mis hijos, a mi mamá, a mi tía, pues, mi tía tiene todo el derecho de cuidarlos y de reprenderlos, porque ella los está cuidando, ¿no? Y ahora, cuando yo no sé qué hacer, así tal cual, cuando yo no sé qué hacer con mis hijos, nada más pienso, ¿qué haría mi mamá? Y eso me da la respuesta así absoluta. ¿Por qué? Pues porque no siempre, no siempre lo que yo sé, pues a mí nadie me enseña a ser papá, nadie me enseña a ser mamá. Y necesitamos nosotros ir creciendo como en esa parte de la paternidad, de la maternidad. Y cuando no tenemos una verdad, pues nuestro punto de referencia son la mamá, ¿no? Claro, totalmente. No sé, creo que por ahí puede haber, porque luego me da miedo. Miren, este contenido lo hacemos con mucho cariño, de verdad, con mucho cariño, para que la gente vaya teniendo puntos de vista. Pero de repente sí, hay gente que es muy cuadrada, así. Y extremista. Extremista totalmente. Vivimos en tiempos extremos. Sí, de verdad que sí. Y eso lo ves en todas las temáticas, en todos los podcasts, en todos los contenidos. La gente cuando se pone como a criticar, ¿no? O sea, los que se creen perfectos y entonces cualquier detallito te dicen, no, eso no es así, no, no es verdad. O sea, realmente hay cosas que, pues como tú lo decías ahorita, ¿no? O sea, depende mucho incluso del contexto en el que tú vives, de quién aprendes. Y yo creo que la maternidad y la paternidad, pues precisamente se aprenden en el día a día. Y con la práctica y con los consejos también, ¿por qué no? Y con lo que a lo mejor aprendiste o viste de otros papás. Pueden ser tus papás, pueden ser unos amigos, pueden ser primos, tíos, lo que los mismos médicos te pueden recomendar. O sea, yo creo que es como un poquito de todo y nadie va a ser perfecto porque, pues no, de por sí no somos perfectos como humanos, menos como papás. Entonces, realmente sí es prevenir en este caso los accidentes, saber que en cualquier momento te puede pasar algo. A lo mejor hay casos más graves, otros no tanto, pero saber que en cualquier momento sí lo vas a vivir. Y a lo mejor vas a estar preparado, a lo mejor no, pero se puede salir de eso y te va a servir para aprender. O sea, realmente yo creo que no tendríamos también por qué juzgar o verlo como que al que le ocurre el peligro en casa fue un mal papá o fue una mala mamá. O era porque no estaba presente. No, a cualquiera le pasa. Claro. Fíjate, antes accidentes en el hogar eran así. Antes accidentes en el hogar ocurrían en temporada vacacional, en fines de semana, el 25 de diciembre, el 6 de enero. Que eran fechas, 25 de diciembre, el 6 de enero, porque llegaban, llegaba Niño Dios o llegaban los reyes y les daban regados a los niños. Entonces, siempre se trepaban a los patines, a la bicicleta, se caían, tenían accidentes, ¿no? En periodo vacacional, pues porque los niños estaban en la casa y entonces había más accidentes. Pero ahorita, ¿qué creen? Ahorita ya tenemos, durante pandemia estuvimos mucho tiempo encerrados. Aguascalientes no tanto, pero estuvimos encerrados. Hay mucha gente que quedó trabajando en casa y hay mucha gente que quedó con fobia social, que ya se quedan en casa por muchas cosas. Entonces, todo esto hace que estemos más tiempo en casa y entre más tiempo estemos en casa, más posibilidades de riesgos tenemos. O sea, ahorita es importante que revisemos cosas que antes no revisábamos, como la instalación eléctrica. Hay mucha gente que decidió poner minisplits en sus casas, aires acondicionados, y no entendió que había que poner una línea directa de corriente eléctrica, porque si no eso se te va a calentar, eso me refiero a la corriente, y va a estar... Hay una mosca, perdónenme. Que también quiere participar. Que también quiere estar invitada la mosca. Entonces, hay mucha gente que por ahorrarse algo de dinero no pone la instalación directa, y eso hace que se calienten las conexiones, y tenemos accidentes ahí, explota algo, se quema algo. Ya tenemos mucha comida que hacemos o que preparamos en microondas, y el microondas ya no está activo 30 segundos, el microondas está activo ya muchos minutos, se calienta el microondas y nos puede ahí generar una explosión también en casa. Cada vez tenemos más productos químicos disponibles en la casa, y tenemos... Si no tenemos la precaución de tenerlos separados y etiquetados, pues hasta un adulto puede tener riesgos. Yo los veo en el hospital, dicen en el hospital, ah, es que me tomé, le di un trago a la coca, pero no era coca, era cloro. Digo, ¿y en qué momento te pareció color? O sea, es cloro, carajo, es cloro. Pero bueno, eso lo vemos nosotros, y dices, pues, yo, no sabes cómo me reí ese día, dije, ¿pero a poco no viste que era cloro? Es transparente, la coca no es transparente. O sea, aunque lo hayas tenido en botella de coca. Dice, no, pues sí, pero hasta que lo vi aquí, yo lo vi aquí, a esta altura, le di el trago, dice, y pues ya, no pude hacer nada. Entonces, insisto, pues bueno, solamente, a veces andamos en un momento, nos agarran en un momento de... Distraídos. Claro, y puede pasar. Los medicamentos, los medicamentos, de repente, hay gente a la que se le confunden los medicamentos, y si se te confunden los medicamentos, pues tenemos adultos mayores que ya no saben cuál es el medicamento que les toca, y ellos se toman su medicamento y luego se les olvida y se lo vuelven a tomar. Entonces, son riesgos que ocurren porque ahora ya estamos mucho tiempo en casa. Así es. Entonces, pues todas estas cosas tenemos que estarlas previniendo así, alertar las antenitas de vinil del chapulín colorado, y decir, hey, esto es riesgo, 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 riesgo. Así es lo que dijiste tú. Así como cada una de las familias, cada una de las personas tiene riesgos diferentes en casa, y esos riesgos los tenemos que visibilizar primero y después hacer un plan real de prevención, porque la prevención es lo único que nos puede salvar, pero para poder prevenir primero tenemos que identificar, ¿no? O sea, creo que es por ahí. Vamos a leer mensajes. Claro, andamos bien concentrados en la plática y... Sí, de veras. Y luego, fíjate que se conecta gente muy padre aquí. Yo veo que... Ah, miren, hay gente conectada, de veras. No saben cómo les agradezco. Cada vez que abro el teléfono digo, ching, a ver si hay más de una persona. Claro, o sea, ya eres súper famoso. No, no, no. Mira, aquí hay gente viéndonos, dice, Cristi. Cristi se conecta desde que estábamos en Mesa 3. Ay, guau, qué padre. Y dice, saludos, buenas noches. Aquí está Elena Inix, dice, saludos, doctor, saludos, Elena. Y aquí, ah, Arturo. Arturo, ya está. Arturo, sí. Ah, tú avíntate los mensajes de Arturo, mira. Dice, saludos, amigos, qué buena dupla, espero me lean. Claro, amigo, después hacemos uno de los tres para recordar la Mesa 3. Sí, claro, 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 es que la Mesa 3 no se ha muerto. Nada más que Arturo ya nos ha invitado. Porque en su casa ya no nos invitan. Compró una gata, no, no la compró, adoptó una gata y la gata se quedó con nuestro foro. Y en su cuarto. Eso pasó. Oye, por acá también te dice, Anet Vago, saludos, buenas noches. Dice Jessy Robledo, hola, doctor Ricardo, llegué tarde, pero aquí estamos, ¿puedo mandarle saludos a mi mamá? Claro que sí, saludos, saludos a doña Rosa. Y porque ¿a poco fue su cumpleaños? Cuéntame, dinos por favor, porque si no me perdí. Perdón, perdón. Dice, se ve buena su bebida. ¿Cuál bebida? No sé de qué estás hablando, Cristi. No, la semana pasada me quemé. Y ya después de la quemadota que me di la semana pasada, dije, ya, sale aquí ya el alcohol. Que vean. Esto, esto son, es un azulito, ¿azulito se llama? Sí. Sí, es un azulito que venden aquí abajo justamente, estamos cerca de Torre Plaza Bosques, venden unas bombas que vengan a probarlas, de verdad están bien ricas las bombas estas. Este, y eso no sé qué sea, pero eso no es alcohol, lo demás. Una conga. Una conga. Y dice, Agleti Durón dice, hola doctor primo, hola Leti, saludos hasta donde andas. Este, Eduardo Palomo dice, saludos amigo. Irma Chávez dice, buenas noches, saludos. Julia Sánchez dice, hola Ricardo, saludos, saludos Julia. Y, ah, mira, anda por aquí, dice Juan Méndez, saludos. Arnulfo Ramos, que es el, es el suegro de Arturo, el Ije. Sí, sí, sí. Dice, un saludo afectuoso, un abrazo afectuoso, saludos Inge, un abrazote. Dice, ah, mira, Crisite dice, guapa su acompañante. Sí, 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 claro, muy guapa, muy guapa. Gracias, gracias. Yo te veía, dice a Nitzel, ah, Nitzel también se conecta desde Mesa 3, mira. Sí, cierto, se extraña la Mesa 3, dice. Ay, nosotros también la extrañamos. Saludos de Ciudad de México, excelente, saludos Joanita. Joana, fíjate que ella es una doctora con la que tengo así el gusto de compartir así el trabajo. Allá en México, en lo que es el Consejo de Urgencias. Este, y de verdad, es alguien a quien yo le debo un montón, porque hace un montón de trabajo, me ayuda muchísimo. No, no, gracias, gracias Joanita, de verdad. Y dice Elena, gracias doctor por tanta información compartida. No, no, Elena, gracias, de verdad, gracias por comunicarte. Ah, está David Arellano. Bueno, saludos, amigo. Es que poné unas manitas aquí. Ay, caray, bueno, pues, fíjate que te quiero, quiero decirte que estoy disfrutando mucho el espacio, mucho, mucho, mucho. Yo también. Este, que me da, esto de tener el espacio semanal, a mí me da la oportunidad de estar comunicando, no nada más urgencias, sino también hablar de opciones de consulta y todo, porque acabamos de hacer el proyecto de Healthy Box. Así es, muy interesante. Sí, fíjate, Healthy Box es el proyecto que nos permite ya tener consulta médica durante, pues ya disponible, con la intención de que haya consulta médica, que un médico te esté dedicando tiempo, que te esté dedicando espacio, que te observe, que te revise, no que te dé asesorías médicas, sino que te revise y que si en algún momento necesitas atención por alguien más, bueno, pues, el mismo médico se conecta con otro médico de la especialidad que necesitas. Y nos puede estar dando seguimiento. Todo esto es el producto de, sácame de pandemia, por favor, no puedo salirme de pandemia. Entonces, el producto de esas videoconferencias que platicábamos, yo me acuerdo cuando te platicaba de videoconferencias, que llegaba y te platicaba historias que a mí me movían y tú embarazada, ya a punto, ya hormonas al mil. Y terminaba también llorando. Sí, y eso me hacía sentir bien cobijado, de verdad, bien cobijado. Cuando yo decía, cuando yo te platicaba las historias, perdón, es que se me atoró algo. No, cuando yo te platicaba las historias ahí en el radio, que era cuando estábamos como más, pues, más sensible, yo creo, te platicaba historias y había días en los que estabas así como bien conmovida. Yo me acuerdo de todo eso y el día que cerramos, el día que se acabó el programa, tú no estabas. No, estaba de incapacidad. Estabas de incapacidad y a mí me hubiera encantado, encantado que cerráramos el programa así contigo. Estuvo Ale, Ale Quesada, y había que cuando salí del estudio, cuando salgo de cabina, empieza ella y todo el staff así, empiezan a aplaudir. Y se ve el video así como que yo ya no sabía qué hacer, me reía de esas veces de nervios. Entonces, todo el mundo me abrazó, todo el mundo dijo, no, no sé, y ese era el último programa que grabábamos ya. Entonces, lo único que faltó es que estuvieras ahí, porque fue un, pues sí, nos despedimos así muy padre, estuvo como muy interesante ese proyecto. Sí. Y ahora, cuéntame tú, ¿qué vas a hacer? Porque tú eres increíblemente buena en medios, buenísima en medios. Ay, gracias. Te desempeñas muy bien, tienes la palabra perfecta, no sé, tienes el timing correcto, tú sabes hacer todo esto, ¿qué vas a hacer de medios? Cuéntame, ¿a poco vas a estar ahí sin nada? Fíjate que hasta ahorita no tengo realmente nada planeado, digo, a raíz precisamente de mi bebé, pues como que empecé a alejarme un poquito por los tiempos, porque ya no podía estar como tanto tiempo fuera de casa, porque obviamente combinaba el trabajo de los medios con otro trabajo también de oficina. Entonces, realmente ahorita que yo te diga, tengo planeado esto, la verdad, no, pero claro que añoro y extraño los medios y sí espero regresar pronto. ¿Cuándo? ¿En dónde? ¿En qué? No sé, pero sí. Bienvenida. No, qué gusto, de verdad, mira, es que yo creo que tendría que tener como un espacio real como para poder explicarle a la gente cómo me quitaste el miedo, cómo me enseñabas y cómo me dabas confianza. Hicimos, éramos tres, ¿eh? Éramos Arturo, Grecia y yo que hicimos, no sé, hicimos como un pacto, pero hicimos un pacto de aguas, pues si nos vamos a tener que quitar el cubrebocas entre nosotros, con nadie más, o sea, tiene que ser así como que solamente con nosotros y con las familias, y al final pues empezamos a hacer como esas reunioncitas de que de todas maneras nos quitamos el cubrebocas, ¿no? Así que éramos como las personas que nos podíamos reunir y conforme fue pasando el tiempo nos fuimos perdiendo como, fuimos perdiendo el miedo, yo creo que fue eso que hacíamos, eso que hacíamos así nosotros me quitaba o me regresaba a un espacio de normalidad, me quitaba el miedo, me quitaba como el estrés porque yo llegaba, yo le platicaba a Grecia, es que yo llego al hospital y me causa mucho estrés llegar ahí, tener tantas cosas que hacer, tantas cosas que resolver, tantas personas con quien hablar y no perder el estilo para hablarles bonito porque toda la gente necesitaba que le hablaras bien, o sea, pues independientemente de que estabas desvelado, cansado, flaco, jeroso, cansado y sin ilusiones, bueno, todo excepto flaco, todo excepto flaco, este, y llegar con ustedes me daba un brío así, me cargaba la pila, y no nada más yo, ustedes no saben que tanto nos ayudó todo esto porque ahí está conectada a Nichelle, a Nichelle Montoya, es una doctora que estaba en el hospital en ese momento, y para ellos las bromas que hacían al radio, eran bromas así como que les hacían el día, pues, te acuerdas que, saludos al doctor, creo que era su cumpleaños, y yo me la creía, y yo, es tu cumpleaños y no te he felicitado, y luego, qué bueno que ya abrió OnlyFans, y tú, eh, ¿abriste OnlyFans? Pero lo hacía muy ameno, y como dices, te sacaba de este estrés, y qué padre que también a ellos, ¿no? O sea, viviendo, porque sabemos que ustedes al estar, pues, en la primera línea de ataque de este virus, pues, obviamente tenían momentos mucho más complejos, más estresantes, y de repente tener, aunque sea esos cinco minutos de, oye, ya le sacamos una sonrisa, oye, se pudo olvidar, aunque sea esos cinco minutos del problema, es algo bonito. Sí, sí, sí lo fue, de verdad, estoy seguro, mucha gente te conoce del hospital, digo, me refiero, mucha gente te conoce, porque hablaba, platicábamos, ellos platicaban las historias, ¿no? ¿Y qué le dice Grecia? ¿Y qué? ¿No se enojó? Y no, le digo, no, no, no se enoja, o sea, pero eran como todos esos, todos esos momentos que hacían que funcionara padre, pero para mí me daba esa dualidad del mundo real, el mundo tranquilo, y regresábamos, pues, como a ese momento de infierno que estaba ahí, de lo cual estoy bien contento, porque yo, les digo, creo que desde que me formé como urgenciólogo, había esperado un momento así en el que funcionara lo que yo había aprendido, para lo que yo servía, ¿no? Y ahorita digo, ay, caray, nomás, sí, sí me ha vinto otra, pero aguántense poquito, o sea, aguántense poquito, sí me ha vinto otra, claro. Claro, este, ahora que me, ahora que me, que me moví de hospital, que públicamente dije, me moví, perdón, me moví porque estaba en una depresión terrible, que no podía salir de ahí, que todo, así, es como el todo me recuerda a ti, eso me pasaba, yo cada vez que llegaba al hospital, la cama, el paciente, tenemos efectos especiales, ¿eh? No vayan a creer que pasó en ambulancia, en realidad son efectos especiales, este, pero todas esas cosas que ocurrían, este, pues, no sé, yo, yo siento que, que me, me, me recordaban o me regresaban siempre al momento de pandemia, la gente que ya había salido de COVID y todo, que regresaban ahora enfermos por otra cosa, llegaban y había gente que nada más de entrar al hospital lloraba, y yo lloraba ahí también, entonces, pues, digo, ya, ya no puedo ya estar con esto, yo necesito, pensé en renunciar, pensé en renunciar y dije, no, ya tengo 30 años de trabajo, tengo todas mis semanas cotizadas, yo puedo renunciar ahorita, pagar modalidad 40, esas cosas, y no era más que una proyección de mi depresión, pero ya ahorita no sabes platicarlo sin llorar, platicarlo bonito, decir, ah, estoy sanando, perdón, no, no pago psiquiatra, pero tenemos un podcast y veo a mis amigos, ¿no? Así es, pero es que claro que se necesita, y claro que es necesario, y la verdad, Doc, es que, qué bueno que simplemente fue como un cambiar de escenario, pero no retirarte, no dejarlo, porque también es tu pasión, y simplemente los resultados, el cariño que la gente te tiene, digamos, también la noción que tienen de ti, porque yo he escuchado a mucha gente que incluso me ha dicho, ah, es que fui con un doctor, que me dijeron que era muy bueno, y sí, no inventes, me curó, de lo que haya sido, ¿no? O sea, me ayudó muchísimo, bla, 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 ¿quién? Ricardo Cruz, y yo, ay, claro, o sea, de verdad, muy, muy padre que ha coincidido, y dices, guau, o sea, ahí te das cuenta cuando alguien hace lo suyo por pasión, porque le gusta, porque lo disfruta, y que además eres muy bueno en lo que haces, y no solo también, yo creo que esto también se debe no solo a que logras, vaya, curar al paciente, o atender la urgencia, sino también es precisamente ese carisma y esa confianza que tú le das a las personas, que yo estoy segura que prácticamente todos tus pacientes terminan siendo tus amigos, por cómo eres, de verdad. Te iba a interrumpir, te dije, no, sigue, sigue, no, es cierto. No, es que es la verdad, te lo juro, de verdad. Hoy, hoy justamente platicaba con alguien que tengo, obviamente, pues el proyecto Healthy Box necesita médicos, necesita médicos para que estén trabajando con nosotros como colaboradores, pero les digo, yo no quiero pensar en contratar médicos, porque no los voy a contratar yo, son médicos a los que voy a invitar para que participen con nosotros como en esa función de socios y todo, pero les digo, a ver, yo necesito que entiendas lo que hacemos aquí en el consultorio, en el consultorio no llega el paciente, te dice que tiene y tú le das algo, eso es de técnicos, debe de haber muchos técnicos en medicina, ¿no? O sea, si te quieres comportar como un médico, pues tienes que sentarte un ratito y tienes un guión que seguir en una consulta y el guión es, primero, quiero saber con quién estoy hablando y por eso necesito saber ubicar tu expediente, leer lo que ya tienes escrito ahí en el expediente, darte tiempo para que tú hables, porque necesitas hablar, necesitas decir exactamente qué sientes, ¿no? Exacto. Explicar lo que puedas explicar y decir lo que no puedas explicar. Y entonces darte tiempo para revisar, que el paciente se sienta revisado realmente, que a todos los pacientes los estés revisando de una forma completa y que cuando tú hables, ya hables solamente para explicarle qué es lo que quieres que haga, tanto en medicamentos como en tratamiento no farmacológico, porque mucha gente necesita entender que hay correcciones, hay que hacer cambios en el estilo de vida y que eso es algo que de verdad nos va a cambiar el pronóstico. Todo eso se lo platico en médico y hay una paciente que llegó después y me dice, no, doctor, lo estaba escuchando. Y yo dije, no, pues es que el doctor, eso de que nos escucha, dije, pues sí, es que en realidad sí siento que es necesario escuchar a la gente. Claro. Porque a veces no vienes enfermo. Cuando la gente te dice, ay, es que lo veo y me alivio, no es porque en realidad te vean y se alivien, es porque van, hablan lo que tienen que hablar y muchas veces no estabas enfermo, muchas veces solamente estás con estrés, con ansiedad, con angustia. Necesitabas a alguien que te escuchara o necesitabas sacar eso que traías, ¿no? Y de verdad que fíjate que eso es muy interesante porque si no todos tienen como esa vocación de saberte escuchar y de realmente darse el tiempo de decir, a ver, ¿qué es lo que traes? ¿Qué tienes? ¿Cómo te sientes? Y ahorita me hiciste acordarme de un TikTok que hace también un médico, no recuerdo su especialidad ni de dónde es, pero me causaba mucha risa porque dice, el típico médico que ni siquiera te deja contestar. Entonces le dice, ¿sí se hizo los estudios? Sí. ¿Se acabó el medicamento? No. O sea, pero ni siquiera lo deja contestar, él solito se contesta. Entonces es como de, pues, ¿a qué vine? Si tú solo ya te estás contestando o ni siquiera me dejas terminar de decirte cómo me siento, qué es lo que tengo, pues obviamente el diagnóstico no va a funcionar, ¿no? O el resultado no va a ser el esperado. Y creo que es algo que obviamente no ocurre contigo y además que se quiere proyectar precisamente este tipo de atención en Healthybox. Y yo creo que es algo, un proyecto que va a cambiar realmente, pues, las consultas aquí en Aguascalientes. Sí, mira, yo quiero que Healthybox sea un lugar en donde la gente pueda llegar y decir, quien me atienda me va a atender bien, pero si no me puede atender al completo, pues va a tener cómo conectarse con alguien más. Exacto. Que Healthybox sea el lugar en donde la gente, aparte de que se sienta segura, se sienta bien atendida, se sienta como que llegas con tu grupo de amigos, pero que los médicos también sea, que sea un semillero de médicos que de ahí dices, a ver, estuve trabajando aquí en Healthybox, aprendí a manejar a los pacientes, aprendí a revisarlos, aprendí a platicar con ellos, a ser empático y de ahí me voy a la especialidad y que sea un buen semillero o un semillero de médicos especialistas con alto sentido de humanismo. Ese es como el global, lo voy a grabar. Ese pedacito me lo pasas, Alejandro, porque no creo que volver a decirlo así de bonito. Lo quiero escuchar todas las mañanas. Es que lo voy a decir hasta que me lo grabe y hasta que diga, sí, así. No, eso es lo que me causa problema a veces, fíjate, cuando quiero hablar de Healthybox, yo digo, lo tengo en la cabeza, pero hay cosas que no digo porque eventualmente me parece que son muy lógicas. Y digo, pues no, al final no es tan lógico. Hay muchas situaciones que no ocurren. Mira, tenemos más mensajes. ¡Guau, guau, guau, guau! Están llegando estrellas. No los interrumpo, sigan. ¡Sigan, por favor! Dice Elena, dice, gracias, doctor, por tanto por ser compartida. Así lo leí. Mariana Durón dice, hola, doctor. Hola, doctor, ya no se deja ver. No, no, ahí estoy. Sigo todavía por ahí, sigo en el consultorio. Ah, tú tienes que leer la otra. Marta Salas, que es mi tía, dice, saludos, doctor, qué gusto saludarlo y verlos juntos. Me da muchísimo gusto. Falta Arturo, ojalá se vuelvan a juntar. Sería magnífico. Felicidades. Gracias. Patricia González también dice, buenas, buenas noches, qué gusto verlos nuevamente juntos, tu mamá. Marta Delgado mandó 99 estrellas. Ey, saludos, muchas gracias. No le interrumpimos, Marta, siga mandando estrella. No, no es cierto, muchas gracias, de verdad, qué bonito detalle. Irmita Rasgado dice, saludos, doctor, qué gusto verlo y verlo bien. Y Irma, pues, cuando, ahora Irma también te conoce. Irma te conoce desde Mesa 3, Irma te conoce desde el noticiero, porque Irma fue, es parte de esa gente que yo conocí desde pandemia y que nos llevamos para toda la vida, ¿eh? Y Arletuchis dice, saludos, doc, un abrazo. Saludos, Arletuchis. Dice Marta Salas, saludos, doctor, qué gusto saludarlo y verlos juntos. Me da mucha... Ah, sí, sí, perdón, perdón, ya estaba, perdón. Vas con Elena. Elena Inix dice, pandemia dentro de todo lo malo dejó cosas y recuerdos muy buenos y sobre todo sacó lo mejor de cada persona. Siempre lo diré, usted me salvó la vida y eso no tendré con qué pagárselo. Dios lo bendiga siempre. Qué bonita, chula. Esos mensajes, de verdad, sí son muy, muy bonitos, porque justo lo vivíamos, doc, cuando ibas al programa. Guau, qué padre, de veras. Y mandó 99 estrellas también. Saludos, Arletuchis, de verdad, gracias, gracias. Adriana Rojas Mondragón es una doctora que está desde Morelia. Dice, saludos desde Morelia, Michoacán, un abrazo y felicidades. Pero es todo un influencer, de verdad, gracias, Adrianita, qué gusto que estés por aquí. Tiene como miles de seguidores y un montón de actividades y en redes. Qué bueno que estás por acá, ¿eh? Y Jorge Luis Delgado dice, se pone del lado del paciente desobediente, ja, ja, ja. Pues es que ustedes también son bien montoneros, estos dos con su papá. Me tocó, me tocó estar ahí defendiendo a su papá poquito. Poquito, ¿eh? No mucho. Dice Adriana, mande un saludito a Michoacán. Por supuesto, Adriana, de verdad, no, no, honradísimo de que andes por acá, ¿eh? Dice Cristi, lo veo muy contento, se nota que va a ser su cumpleaños. Es correcto, ya va a ser mi cumpleaños, es el mes de cumpleaños, por favor, este, ya empiecen a mandar regalos desde ahorita, ¿por qué se esperan hasta el día de mi cumpleaños? O sea, es que me llegó hoy un regalo. Ay, qué bonito. Ah, dale tú. Y también te dice, Anet Vago dice que comience la fiesta, pues ya ahorita, saliendo, la empezamos. Sí, 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 de verdad. Y Ophelia dice, bendiciones a Healthy Box. Y pues bueno, ya estamos, estamos al, tenemos ya, ya estamos por cerrar el programa. Este, se supone que nada más hacemos 30 minutos, pero siempre nos pasamos, perdón. Es la emoción y se pone divertido. Te digo, te quiero decir algo ya para despedirnos, para despedir a la gente, de veras, muchísimas gracias por haberme acompañado hoy. No, al contrario. Por estar así presente en todos los proyectos y por ser como parte de la creación de todo, porque estoy seguro que cuando lo hemos platicado parece como yo, parece como que no vamos a llegar a nada que no se va a construir porque yo le tengo poca fe, pero ya cuando se construye digo, mira, qué padre, qué padre que se van dando los proyectos, qué bueno que estamos ahí trabajando. Entonces, este, pues bien agradecido contigo. Te quiero mucho, de verdad, tú sabes que te quiero mucho. Yo he batido. Por lo que la gente ya supo y por lo que no sabe, de verdad, te quiero muchísimo. Este, y pues ojalá, ojalá y nos volvamos así a, a, a poner cerquita para hablar otra vez de urgencias en algún otro escenario, ¿no? Claro que sí, doc. Al contrario, pues yo te doy las gracias por invitarme, gracias por, por hacerme parte de este proyecto que de verdad me encanta cada vez que veo todo lo que vas logrando, como dices, todo lo que nos vas contando. Oye, ahora quiero hacer esto, traigo la idea de esto y de verdad todo lo logras y súper bien. Entonces, de verdad, felicidades. Mucho éxito con este y con todos tus proyectos. Yo feliz las veces que, que me quieras invitar. Y también, pues, muchas gracias a la gente que, que nos acompañó. Y pues yo aquí puedo estar cuando gustes. Perfecto, muy bien. Grecia, muchísimas gracias. Toda la gente que nos estuvo acompañando el día de hoy, gracias. La gente que nos va a seguir en TikTok también. Está muy padre todos los comentarios y hasta los malos comentarios ya los estamos aplaudiendo porque siempre son reproducciones. Así que síganle dando, por favor. A todos, un abrazote fuerte. Pásenla bonito. Nos vemos pronto. La próxima semana, ¿eh? Muy bien. Bien. Ánimo, cuídense.